La lectura del libro de Isaías En aquel tiempo el Señor habló a Acás Pide una señal al Señor tu Dios En lo hondo del abismo o en lo alto del cielo Respondió Acás No la pido, no quiero tentar al Señor Entonces dijo Isaías Escucha casa de David No os basta cansar a los hombres Que cansáis incluso a mi Dios Pues el Señor por su cuenta Os dará una señal Mirad La Virgen está encinta Y da a luz un hijo Y le pondrá por nombre Emanuel Que significa Dios con nosotros Del Señor es la tierra y cuanto la llena El orbe y todos sus habitantes Él la afundó sobre los mares Él la afianzó sobre los ríos Va a entrar el Señor Él es el Rey de la Gloria ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón Que no confía en los ídolos Va a entrar el Señor Él es el Rey de la Gloria Ese recibirá la bendición del Señor Le hará justicia el Dios de salvación Este es el grupo que busca al Señor Que viene a tu presencia Dios de Jacob Va a entrar el Señor Él es el Rey de la Gloria De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús Y elegido por Dios para ser apóstol Y enviado a predicar su buena noticia Escribo esta carta Dios prometió esa buena noticia Hace tiempo Por medio de sus profetas En las Sagradas Escrituras La buena noticia trata de su Hijo En su vida terrenal Él fue descendiente del Rey David Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios Cuando fue resucitado de los muertos Mediante el poder del Espíritu Santo Él es Jesucristo Nuestro Señor Por medio de Cristo Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles El privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles Lo que Dios ha hecho por ellos A fin de que crean en Él Y lo obedezcan Lo cual dará gloria a su nombre Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo Les escribo a todos ustedes Los amados de Dios que están en Roma Y son llamados a ser su pueblo santo Que Dios nuestro Padre Y el Señor Jesucristo Les den gracia y paz Evangelio según San Mateo La generación de Jesucristo fue así Estando desposada María, su madre, con José Y antes de que conviviesen Se encontró que había concebido por obra del Espíritu Santo José, su esposo Como era justo y no quería difamarla Decidió dejarla ocultamente En esto pensaba Cuando en sueño se le apareció un ángel del Señor Y le dijo José, hijo de David No temas tomar a María como tu esposa Lo que he concebido en ella Es obra del Espíritu Santo Ella dará a luz a un hijo Y tú lo llamarás Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Todo esto sucedió para que se cumpliese Cuanto había dicho el Señor por el profeta He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo Y le pondrán por nombre en Manuel Que significa Dios con nosotros Habiendo despertado José del sueño Hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado Y recibió a su esposa Gracias por ver el video Gracias.